Bueno, 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 ya pudiré. Me hubiera empezado. ¡Abueno, abuelo! ¡Abueno, abuelo! ¡Abueno, abuelo! ¡Abueno, abuelo! ¡Abueno, abuelo! ¡Abueno, abuelo! ¡Gracias! ¡Dos minutos! Esto se calienta. ¡Está adentro! ¡Tártela! ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Bien Esteban, bien! ¡Vamos, Chavo! ¡Venga, ya! Una defensa 5-1. ¡Venga, bien! ¡Vámonos, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Elbardo! 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 ¡Gracias! 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 Bien, bien Esteban ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Loico! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.